Con la orilla de la Serquia debí llegar al pajar Con la orilla de la Serquia debí llegar al pajar Con un mañuelo en la frente y en la mano de la tar Ramiza blanca y collera como para cosechar Yo estaba eligiendo hileras pulsando el tacho y te vi invasar Con el fichero jugabas mirando donde empezar Y te tiré en la mano, me fui a buscar de cuya linda Córdete un bajo madre que yo le voy a tachar ¿A qué manda haciendo fuerza si yo la puedo ayudar? Cuando se rompe el gallo, repartiremos igual Con el golf y tanto el surco para ir a descargar Con el golf y tanto el surco para ir a descargar Con el golf y tanto el surco para ir a descargar Volver y encontrarla ella con el tacho a la pintar Cuando mirarla entregracemos al mismo tiempo que la niña Cuando terminó la tarde, la callanita se me acercó ¿Por qué no me besa el nudo que con el mostro se me pegó? Y abro el chepa y mi tarda, hace el festejo del patrón Y entre paladas calientes, el vino me traicionó Cuando la miré a los ojos, el amor se descapó Me invité a bailar la cueca y yo me dijo que no Gracias por ver el video